Bueno, esta es la clase quizás de las más importantes que podemos ver en vida estadística, desde un punto de vista práctico, sobre todo pensando en las cosas que hacemos los veterinarios o los epidemiólogos en relación al uso de números y de cuestiones vinculadas justamente al análisis estadístico, que son los test de hipótesis. Los test de hipótesis que la verdad que han complicado mucho la vida, a su entendimiento, a la gente con la cual queremos trabajar. Perdón, tenemos acá un problema operativo. Perdón, se nos trabó la cuestión, esperemos que hagan de bien. Bueno, en definitiva, los problemas que tenemos nosotros en estadística tienen que ver con el manejo de cifras, porque cualquier cosa que hagamos, ya sea en clínicas de pequeños, en clínicas de grandes, en producción animal ni hablar, y en epidemiología, en bromatología, o sea, en cualquiera de las variantes o de las opciones que tenemos como veterinarios, hay números. Vamos a manejar información, vamos a manejar números. Y la información que recolectamos normalmente es muy grande. Llegan muchos números, muchos registros, ya sea de una fábrica de alimentos, ya sea del engorde de los animales, de cómo engordan las vacas, ya sea de los casos de enfermedad, etc. Son muchos números, muchos registros. Entonces, esos registros numéricos que nosotros vamos recogiendo, tenemos que aprender a clasificarlos, tenemos que organizarlos, organizarlos, definir cómo vimos si son numéricos, ordinales o nominales, que ya vimos estas escalas, y luego tenemos que resumirlo, que también lo hemos estado viendo, porque hay que reducir la información a unos pocos números que sean representativos del conjunto, que son justamente la medida de resumen, media, mediana, modo y sacosa que hemos visto, la medida de dispersión, que también nos permiten, con solo una cifra, estar hablando de la variabilidad de los individuos, o de las vacas, o de los vellones. Bueno, y luego entramos en otro capítulo que tiene que ver con lo que llamamos análisis bivariado. O sea, cuando ya empezamos a trabajar con dos grupos, hasta ahora las medidas de resumen, o las medidas de dispersión, tenían que ver con un solo grupo, una sola muestra, o una sola población. En cambio, ahora entramos al mundo bivariado, al mundo de dos muestras que tenemos que comparar y decidir si son las mismas o no son las mismas. Y luego vamos a tener el análisis multivariado que excede los límites de este curso. En términos de los números, algo que, anterior al análisis que vamos a ver hoy vinculado a los test de hipótesis, es recordar una cosita que es importante tenerla presente que tiene que ver con lo que son las frecuencias, como medidas de resumen, además de media, mediana y modo, en la cual tenemos frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas, en las cuales la frecuencia absoluta son los números crudos, los números, las relativas están expresadas en proporción, es un porcentaje sobre las cifras absolutas, y en las acumuladas lo vamos sumando. Dicho así, les resulta confuso, pero si vemos un cuadro, entonces lo vamos a entender muy claramente, porque la forma de presentar datos. Entonces aquí tenemos en la primera columna, sexo femenino, sexo maculino, y no contesta, esto es los resultados hipotéticos de una encuesta que hicimos a las personas por las razones que sean, y en total, que son 100 personas. Entonces, resultaron femeninas 65, masculinos 30, y no contestaron 5. Así que tenemos la frecuencia absoluta, es ese número crudo, 65, 30 o 5. Si lo expresamos en porcentaje, entonces es una regla de tres simple, y la frecuencia relativa, el 65% es femenino, 30% es masculino, y 5% no contestó. Y la frecuencia acumulada, entonces la relativa acumulada, es que el primer grupo, la primera fila es 65%, pero la segunda fila, que tenía el 30, se suma, el 65 más el 30, y me da el 95%, y la tercera columna nos fija el 100% de los individuos. Así que recuerden, esto es frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Y ahora recordemos esto también, que lo vimos, pero que es la base para empezar a entender la clase de hoy de test de hipótesis, que tiene que ver con la distribución normal o curva de Gauss, distribución normal o curva de Gauss, en la cual prácticamente todos los fenómenos biológicos, o gran parte de los fenómenos biológicos en realidad, presentan esta distribución, donde algunos están en los extremos, esa curva sintótica, y donde en el centro de la distribución vamos a tener la mediana, el promedio y el modo. Y donde dijimos, a un desvío estándar, tenemos 68% de las observaciones, a dos desvíos estándar, el 95% de las observaciones, a mozo grado, y en tres desvíos estándar, el 99% de las observaciones. O sea, esto nos permite saber si nuestra distribución de lo que estamos viendo, que puede ser la edad de las personas, que puede ser el peso, que puede ser el peso del vellón, que puede ser el peso de las vacas, es una curva estrecha, donde casi todas las vacas se ubican con un peso similar, o la dispersión es mucho más grande, y eso nos lleva a una curva de Gauss más achatada y más amplia. Ahora, ¿esa es la única distribución que existe en la naturaleza? No, por supuesto que no. Esa es la distribución normal, es lo que normalmente ocurre con gran parte de las observaciones, pero a veces tenemos muestras pequeñas, entonces una muestra pequeña puede no tener una distribución normal, porque es pequeña, y lo llamamos una distribución T. Estas muestras pequeñas quizás, si aumentan en su tamaño, vayan asumiendo una distribución normal, pero muchas veces tenemos una muestra que no presenta precisamente los datos de distribución normal, o la forma, y ahí tenemos un ejemplo, un cuadrito chiquitito. Y otras veces, tenemos en nuestros estudios dos resultados posibles, que es sano y enfermo, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos dos resultados posibles, también se puede construir una distribución cuando tenemos muchos resultados sano y enfermo, o sea que estudiamos a un montón de sanos y tenemos un montón de enfermos. Eso presenta una distribución que lo llamamos distribución binomial, y la vamos a estar viendo unas clases más adelante. Y por otro lado, cuando hay fenómenos, sobre todo en la epidemiología, todo esto se maneja mucho, cuando existe una distribución rara, o sea algo no frecuente, que no es muy normal, entonces podemos tener una distribución de Poisson, que también la vamos a ver en una próxima clase. Y esto para que les quede más o menos claro, como ejemplo, caso de jantavirus en Río Negro. Es una enfermedad rara, hay muy pocos, que van a aparecer dentro de una población muy grande. Entonces, dentro de esa población, un caso, dos casos de jantavirus, si uno lo quiere modelar, y si uno quiere ver cómo es la presentación de la enfermedad, se va a encontrar que responden a una distribución de Poisson. Que estas son las más comunes que vamos a usar y ver como hiciste en próxima clase, y que las usamos mucho en la práctica para ver modelos de distribución de enfermedades. Ahora, entrando a los test de hipótesis, que es nuestro gran problema a resolver. Hasta ahora hemos hablado siempre de una muestra, de una población o de una muestra. Eso implicaba una curva de Gauss con su distribución, su media, media ni modo, y su desvío estándar. Pero cuando ingresamos al mundo de los test de hipótesis, es porque queremos comparar. Comparar una muestra con otra muestra. Tenemos dos muestras. Por ejemplo, queremos comparar el peso del vellón, el vellón de lo que tiene la oveja arriba, el peso de la lana de una oveja producida en la estancia Maquinchao, con el peso de los vellones producidos en la estancia Pilcañé. Porque queremos ver en cuál de los dos establecimientos las ovejas son más productivas, por ejemplo. O podríamos comparar muchísimas cosas. Esto es comparación. Entonces, cuando comparamos, para que, si lo queremos visualizar de un punto de vista estadístico, es como tener dos curvas de Gauss. Una que corresponde al peso del vellón de las ovejas de la estancia Maquinchao, y otra, por ejemplo, que corresponde al peso del vellón de las estancias Pilcañé. Entonces, ambas muestras van a tener una curva, una distribución, van a tener una media, media ni modo, su desvío estándar, etcétera. Y lo que nosotros queremos buscar es un método estadístico que nos diga si hay o no diferencias entre los dos establecimientos ganaderos, en este caso, en la lana. Usted dirá, bueno, el que tiene más, tiene más. Claro, pero de golpe, el peso del vellón de la estancia Maquinchao es de 5,2 kilos, el promedio, y el promedio de la estancia Pilcañé es 5,1 kilos. Y eso es que uno produce más que el otro, o hay diferencias reales, o es una diferencia aparente, que puede ser por el tamaño de la muestra, o es tan pequeña la diferencia, que en realidad todas pesan igual. Entonces, lo que tenemos que definir con un test de hipótesis es justamente si esas dos muestras son distintas o no. Eso es el objetivo central de los tres de hipótesis. Entonces, ¿cuándo los usamos? Por ejemplo, creo que hemos usado un ejemplo en la altura de los estudiantes de veterinaria, de General Pico, y de Cholechere distinta. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene? No importa. Es una discusión entre los dos decanos. ¿Miden igual o miden distinto? El ejemplo de los pesos de los vellones, que he nombrado recién, hay diferencias entre dos medicamentos. Acá yo puse contra el SIDA, podría ser contra la brucellosis. Si estamos comparando dos medicamentos, ¿uno es mejor que el otro o no? O da lo mismo usar los dos. Y algo que usamos mucho en epidemiología, los que fuman. ¿Tienen más riesgo de enfermar de cáncer que los que no fuman? O cualquier otra enfermedad, donde estemos analizando un factor de riesgo que está relacionado con esa enfermedad. Es decir, los que crían cerdos tienen más posibilidades de agarrarse triquina que los que no crían cerdos, etc. O sea, aquí tenemos algunas variables, como vemos, en estas cosas que queremos comparar, que son numéricas, como la altura de los estudiantes o los pesos de los vellones. Y otras que en realidad no son estrictamente numéricas, pueden ser cualitativas, como la diferencia entre los dos medicamentos, uno mejor y otro peor, uno cura, el otro no cura, o fumar o no fumar, que tiene que ver con un valor, un dato cualitativo, que es enfermar o no enfermar. O sea, hay muchas opciones, muchas razones de cosas que podemos comparar, y esto es lo que vamos a resolver con pruebas de hipótesis. Como vimos en las anteriores, las pruebas de hipótesis, el primer grupo de pruebas de hipótesis tiene que ver con comparar dos muestras o dos poblaciones, enfermar o no enfermar, como era el caso del cigarrillo. Pero en muchas ocasiones tenemos opciones de dos y respuesta. Entonces el problema se complejiza. Entonces los que fuman 10 cigarrillos tienen menos riesgo de enfermar que los que fuman 20, y estos tienen menos riesgo que los que fuman 3 paquetes. O sea que ya ahora no tenemos fumar o no fumar, sino que tenemos fumar mucho, poquito, nada. Entonces ya tenemos también, son pruebas de hipótesis, pero ya no uno contra uno, sino que hay varias alternativas. Y uno que es muy común en producción animal, fundamentalmente, que es cuando queremos probar dietas para ver engorde o pasturas, en qué pastura funciona mejor o engorda mejor los chanchos o las vacas, los terneros o lo que sea. Entonces generalmente se nos presentan varias dietas, pastura más trigo, pastura más maíz, dos pasturas distintas, etc. Entonces tenemos varias. Entonces sigue siendo un test de hipótesis con la diferencia que ahora no es uno contra uno, sino que son varias dietas distintas. Estos son los problemas que tenemos que resolver con los test de hipótesis, que iremos viendo algunos acá y otros en otra clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de estas pruebas de hipótesis? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lo decidimos? Bueno, para decidir si es igual o es distinto, porque en definitiva estamos viendo dos dietas, dos medicamentos, etc., lo que hace el test de hipótesis es determinar un valor estadístico. Lo que se llama valor estadístico, que es puntual, es un punto, no es un intervalo, es un punto, a partir del cual se determina si hay o no diferencias entre los dos grupos de muestras. Esto es, buscamos un punto que va a estar dentro de esa curva de Gauss y decimos si está para este lado hay diferencias, si está para este otro lado no hay diferencias. Es a partir de la definición de un punto al cual lo llamamos el valor estadístico. ¿Cómo llamamos a ese punto? A esa diferencia la llamamos significación estadística. En término correcto, léxico, es significación estadística. Entonces, cuando hay diferencias, vamos a decir hay diferencias estadísticamente significativas. Damos léxico, la forma profesional de expresarse. Cuando no hay diferencias y las dos muestras son iguales, decimos no hay diferencias estadísticamente significativas. Esa es la forma de expresarlo sin números y no de expresar el resultado. Entonces, ¿cuántas pruebas estadísticas hay? Montones. Acá yo puse la prueba T que ya vimos para muestra pequeña, la prueba Z que se puede usar cuando la muestra es más grande, las pruebas F que son las de ANOVA que se usan para comparar dietas por ejemplo de los animales, el chis cuadrado para datos cualitativos. Hay una enorme cantidad, vamos a citar algunos, algunos los vamos a ver, otros no los vamos a ver, pero ustedes se pueden encontrar en la literatura con que alguien hizo el test de Kolmogorov-Smirnov o cualquier otro test que a ustedes quizás no les interese saber en sí mismo cuál es el test, pero qué es lo que vamos a ver nosotros con cualquier test. Si el resultado es igual o menor que el nivel de significación que fijamos previamente, ese punto que nosotros dijimos a partir del cual hay diferencias o no hay diferencias. Todas las pruebas más allá de la fórmula estadística que utilicemos o que usen para hacer el cálculo sean cualitativas o cuantitativas, en un momento dado se reducen a encontrar ese valor de la significación y ver si es más alto o más bajo que el valor de significación. Antes todas estas pruebas había que estimarlas prácticamente manualmente, entonces nos daban tanto una prueba T, una prueba F o el chi cuadrado un valor que llamamos el valor estadístico y eso se cruzaba con los grados de libertad que no vamos a entrar a verlo acá y luego con ese valor estadístico y los grados de libertad se iba a lo que se llaman las tablas, las tablas de chi, las tablas de T, etcétera y allí en esas tablas cruzando los grados de libertad con el valor de la prueba nos daba cuál es la probabilidad, el valor de P. La verdad que hoy día todas estas estimaciones se hacen con computadoras, se hacen directamente con software, hay software más simple, software más complejos o más completos, en cualquier caso hoy día nos dan directamente el valor de P, o sea, P es la probabilidad, entonces a ese punto que nosotros buscamos lo llamamos la probabilidad y es el único número que nos interesa, el resto es pasado, es historia y ya hoy día nadie hace ninguno de estos test a mano ni nadie usa las tablas que yo lo llamo las tablas de la ley que son fáciles de manejar, todo se puede hacer, pero la realidad hoy día es que tenemos los software a mano. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de plantear las cosas? Entonces, la forma correcta de plantear las cosas es a partir de lo que llamamos la hipótesis nula, este es un término que lo van a usar toda la vida, así que también, así como significación estadística, este es otro término, hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es la hipótesis sometida a prueba, es lo que nosotros queremos demostrar. La premisa es que el resultado no va a mostrar diferencias entre las dos muestras. Por ejemplo, estamos probando dos medicamentos y la hipótesis nula dice que no hay diferencias entre los medicamentos. O sea, siempre la hipótesis nula es que no hay diferencias entre los dos medicamentos, entre la altura de los dos grupos, entre el peso del vellón de las dos estancias. Y lo otro lo llamamos hipótesis alternativa, que es lo opuesta a la hipótesis nula, entonces, la hipótesis alternativa es que hay diferencias entre los dos medicamentos, entre los pesos de la lana de maquinchado y pilca, o entre la altura de los estudiantes de veterinaria. Entonces, recordemos concepto de hipótesis nula que es la que ponemos a prueba y que dice que no hay diferencias y la hipótesis alternativa que dice que hay diferencias. ¿Y cómo definimos entonces si hay o no diferencias? Ese punto que yo les dije lo llamamos el nivel de significación y se denomina alfa. Ese punto que tenemos que encontrar es el valor alfa. Es arbitrario, lo fije el investigador. Usualmente es 0.05 que equivale a una probabilidad igual a 0.05 pero podríamos ser más exigentes y buscar una probabilidad por ejemplo de 0.01 para encontrar diferencias. Y ahora vamos a ver en un gráfico la importancia de esto o ser mucho más abiertos y decir que la probabilidad es igual a 0.10. entonces lo normal en el 99% de los casos es que usemos como la probabilidad de buscar el punto 0.05 y eso que quiere decir que cuando yo haga cualquiera de esos test que yo le cité algunos veamos el resultado no el valor estadístico sino el valor de P que hoy día me lo dan directamente los software me lo da en lo que se pueden hacer con Excel nos da directamente el valor de P además quizás del valor estadístico entonces si el valor de P que me da lo que yo hice es 0.06 0.06 es un número más grande que 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula quiere decir que no hay diferencias entre los dos medicamentos o entre los pesos de los vellones si por el contrario mi test estadístico cualquiera me da por ejemplo 0.04 o 0.01 o 0.0000 entonces se rechaza la hipótesis nula y decimos que hay diferencias estadísticas significativas entonces repito valor arbitrario 0.05 valor arbitrario y ese es el que yo defino como el que va a separar las dos muestras que yo estoy estudiando insisto enfermar o no enfermar o medicamentos o lo que sea pero los estoy comparando si el valor de la probabilidad me da un número más grande que 0.05 0.10 0.20 etc decimos que no hay diferencias estadísticas significativas aceptamos la hipótesis nula y si me da por debajo entonces se rechaza la hipótesis nula y digo que las ovejas de la estancia maquinchado producen más lanas que las ovejas de la estancia pilcanien o que este medicamento cura mejor el sida que este otro medicamento entonces recuerden el punto de la significación el nivel de significación que es 0.05 y recuerden entonces que por arriba o por abajo aceptamos o rechazamos la hipótesis nula esto para cualquier test entonces si yo un día estoy leyendo un trabajo científico y leo que el resultado hallado es P igual a 0.07 no importa si hizo ANOVA si hizo Colmogrof Esmirno Magnemar o cualquier otra prueba en definitiva más allá de la fórmula que utilizo para hacer ese test lo que importa es si está por arriba o por abajo de 0.05 y vamos a entender el resultado de lo que hizo que es lo que en realidad nos importa no tanto y como lo hizo hoy día lo hacemos en computadora pero lo que me da la computadora al final es el valor de P y a eso le tengo que prestar atención entonces si nosotros vamos a una curva de Gauss para dar un poco de estadística el valor 0.05 se corresponde con dos errores estándar en una curva de Gauss en la cual lo que estamos manejando es error estándar o sea una curva de Gauss no de observaciones sino de resultados de muchos muestreos posibles de muchas muestras esto es teoría no 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 es tan importante pero para que tengan idea de lo que estamos hablando entonces a dos errores estándar están el 95% de las observaciones en este caso son medias y por fuera queda el 5% por lo tanto estamos hablando ese es el punto de corte en una curva de Gauss de 0.05 si lo vemos acá entonces tenemos una curva de Gauss tenemos los dos los dos donde comienza el oscuro los dos desvíos errores estándar donde termina el oscuro tres errores estándar entonces de acuerdo a lo que nos querremos manejar en la zona blanca rechazamos la hipótesis nula decimos que no hay observaciones porque van a ser números superiores a 0.05 que es donde está la línea punteada y para el otro lado son números menores a 0.05 entonces estamos rechazando la hipótesis nula y decimos que hay diferencias entre las dos muestras o sea si bien estoy comparando dos cosas las observo en una sola curva de Gauss en teoría traten de visualizarlo y de ahí viene de donde sale el punto 0.05 bueno simplemente es el punto donde están dos desvíos estándar si fuera una muestra dos observaciones de una muestra o dos errores estándar porque lo que tenemos aquí graficado son como si fueran medidas de muestra veamos otro concepto que les tiene que quedar claro vieron que esto se produce en una curva lo observamos en una curva de Gauss lo que llamamos una cola el efecto se produce en un solo sentido que es como el ejemplo anterior que ustedes veían que a la derecha es donde se veía lo gris que la zona que estamos estudiando o analizando por ejemplo si estamos viendo si un medicamento es eficaz o no es eficaz contra una enfermedad pero también podemos hacer análisis a dos colas cuando podemos o necesitamos tener información en ambos sentidos o sea por ejemplo un medicamento puede ser efectivo lo evaluamos en la cola de la derecha pero también puede ser perjudicial enfermar a la gente entonces lo evaluamos también con la cola de la izquierda ahora vamos a ver un dibujito para eso generalmente cuando analizamos a dos colas el test pierde potencia ya vamos a ver lo que es potencia y no es muy usual generalmente la mayor parte de las veces así como siempre usamos el 0.05 que podemos hacer otro generalmente los test los hacemos a una cola entonces aquí si ven los dibujitos ven a dos colas el bilateral donde estamos analizando digamos se me reduce la zona se me duplica la zona de rechazo porque antes teníamos una sola ahora tenemos dos por eso pierde potencia a una cola hacia la derecha o a una cola hacia la izquierda en general casi todo lo que hacemos es una cola hacia la derecha esto es lo más habitual pero por lo menos entiendan que si en algún momento hay que hacerlo a dos colas esto pierde potencia eso es importante sí que lo tengan en cuenta ¿y cuál es el problema? entonces esto parece muy fácil elijo el 0.05 y a partir de ahí hay diferencias o no hay diferencias pero bueno como ustedes ven es un punto arbitrario que lo fijó el investigador ¿y qué pasa? si yo lo corro el 0.05 lo corro hacia el 0.01 o lo corro al 0.10 este grafiquito está muy lindo porque los rojos son los culpables los que se consideran culpables y en gris y verdecito los que se consideran inocentes entonces mi zona de rechazo original está acá entonces ¿qué está ocurriendo cuando yo la fijo acá el 0.05? bueno yo a algunos culpables los estoy declarando inocentes y a algunos inocentes los estoy declarando culpables y si yo esto lo corro hacia acá bueno voy a tener a los culpables todos condenados pero voy a tener un montón de inocentes condenados y viceversa si lo corro para acá todos los inocentes salen libres pero un montón de culpables también o sea que las decisiones arbitrarias como en este caso y esto pasa son complejas generalmente usamos el 0.05 pero hay que entender de que esto tiene un error o sea se puede producir un error yo puedo decir que las estancias Pilcañéu y McInchow producen igual digamos en cuanto al peso de la lana de sus ovejas pero a lo mejor en realidad no porque de acuerdo al nivel de corte que yo puse podría esto podría cambiar o visualizarse de otra forma entonces ¿cómo expresamos ese error? esto es muy importante tenerlo en claro de qué hablamos de este lado en esta columna tenemos la situación de las conclusiones de la prueba la prueba me dice que se rechaza la hipótesis nula o que no hay diferencia si no se rechaza la hipótesis nula entonces cuando la situación verdadera es que no hay diferencias o sea que la hipótesis nula es correcto si yo lo rechazo eso si yo lo rechazo porque es lo que estoy decidiendo entonces estoy cometiendo un error que lo llamamos tipo 1 o error tipo alfa por el contrario si la situación real es que hay diferencias o sea que yo tendría que rechazar la hipótesis nula y en realidad digo que no hay diferencias cometo lo que se llama un error tipo 2 o sea hay dos errores según yo acepte o rechace la hipótesis nula en forma incorrecta esto es muy importante recuérdelo son son dos conceptos centrales y cuando yo le decía que pierde poder bueno el poder de una prueba se estima es 1 menos beta esto es el poder que surge de que explica o mejor dicho que dice cuál es la probabilidad de alcanzar una conclusión correcta entonces este poder esta potencia si yo me equivoco estoy ampliando la probabilidad de alcanzar una conclusión correcta o disminuyendo la probabilidad de alcanzar una conclusión correcta o sea estadística no es magia nosotros tomamos decisiones arbitrarias como es cuál es el nivel de significación y en función de eso no podemos equivocar error tipo 1 error tipo 2 si trabajo una cola va a haber una potencia y si trabajo a dos colas esa potencia va a disminuir y voy a tener menos probabilidades de alcanzar una conclusión correcta yo les dije esto no es para que se lo sepan esto lo pongo solamente al título de ejemplo como para citar algunos de los test que existen que se van a utilizar en situaciones distintas entonces el tdt para en general usado para grupos de menos n menor a 30 en dos grupos independientes distribución normal cruz calcuali test de anova test de wilcoxon prueba z para distribución normal grupos independientes test de fischer chis cuadrado prueba z también pruebas grupos no independientes test de magnemar este se usa bastante bastante tres o más grupos el chis cuadrado pero de tendencia con varios grupos si tenemos escalas nominales las estimaciones de riesgo estas las vamos a ver no sé si en estadística o si no en epidemiología esto es central cuando hay escalas ordinales el test de Spearman y en escalas numéricas los test de regresión y correlación de Pearson que lo vamos a estar viendo en la cursa entonces hay muchísimos test que se utiliza variables independientes y dependientes en escalas nominales manteligencia el cox variables independientes la regresión logística que no la vamos a ver ancova o regresión múltiple que tampoco lo vamos a ver acá probablemente o sea hay muchos test muchos test todos ellos en general recuerden siempre que cuando usar cada uno algunos temas algunas cosas se verán en epidemiología los más habituales en producción animal cuando se usa mucho anova o sea cuando aplicar cada uno es todo un tema lo importante es que podamos entender para qué los hacemos los hacemos para ver si hay diferencias o no hay diferencias y de ahí surge insisto el valor de la significación el punto S de 0.05 elegido arbitrariamente con la posibilidad de definir si hay diferencias estadísticas o no hay diferencias estadísticas sabiendo que nos podemos equivocar al aceptar o rechazar la hipótesis nula con errores tipo 1 o tipo 2 o sea ese es el núcleo central a entender de los test de hipótesis porque eso nos va a permitir leer literatura ver resultados en un principio y entender para qué lo usamos y entender el resultado de lo que usamos eso es lo mínimo e imprescindible en estadística ahora vamos a ver un par de test como ejemplo que son además los más habituales de uso sobre todo en epidemiología bueno en producción animal relativamente porque más más se usa NOVA que trataremos de dar entonces el TED Student TEDT o TED Student fue desarrollado por William Gossett ¿por qué se llama Student? yo creo que se lo dije en una clase porque el señor trabajaba era matemático estadístico para Guinness la cervecera y entonces toda su producción era atentada o los dueños eran Guinness los de Guinness entonces se puso otro nombre para poder publicar sus trabajos sobre el desarrollo del TED Student así que ligado a la cerveza entonces es una prueba de hipótesis de todo lo que estás viendo como lo que estamos viendo y esto esta palabrita que viene después es vital pregunta de examen es para datos cuantitativos para números cuando usamos TED Student en datos cuantitativos al igual que el TED de ANOVA que también es para datos cuantitativos generalmente usan de muestras pequeñas recuerden en la distribución TED que dije que era de muestras pequeñas o sea puede no seguir una distribución normal y se aumenta el N igual se usa la realidad que después usamos siempre aunque si la muestra es grande se va a aparecer una distribución normal y podríamos utilizar una prueba Z pero en general automáticamente nos manejamos con pruebas T porque nunca tenemos muestras tan grandes que generalmente en la práctica entonces nos manejamos con pruebas T más allá del concepto teórico de que podríamos hacer otra cosa yo le quiero decir algo que me parece importante en una época todas estas cosas se estimaban a mano esta es la fórmula yo jamás le pediría la fórmula porque yo me la olvido también pero es por ahí verla tiene que ver con pensar un poco los resultados de lo que vamos a tener entonces la fórmula incluye la diferencia entre las medias de dos muestras estamos comparando dos muestras como siempre cuantitativa por lo tanto el promedio es lo que estamos comparando x1 menos x2 y en el denominador tenemos la suma de los errores estándar en el denominador entonces ¿de si sale la fórmula? ¿se puede hacer a mano? sí, claro es una pavada hacer a mano tenemos el cálculo del desvío estándar subida al cuadrado y el tamaño de la muestra o sea no es difícil hacerlo una hojita cuadriculada y de hecho lo hacíamos la verdad que hoy día no lo hacemos más a mano pero que les quede claro que cuando estamos haciendo un TVT lo que estamos jugando es con la media de las muestras y con sus errores estándar con dos cosas que hemos estado viendo entonces como les decía esto es viejo cuando hacemos la cuenta de esa fórmula aplicamos esa fórmula y nos da un valor pero es el valor estadístico lo que se llama el valor estadístico que siempre cuando hacemos cualquier test nos da un valor estadístico yo lo decía junto a los grados de libertad que no vamos a verlo ahora nos vamos a la tabla y nos da el valor de P que va a ser igual o mayor a qué a 0.05 y por qué digo esto porque por ejemplo esto lo podemos hacer en Excel Excel si ustedes buscan tiene el test de student ahora vamos a ver un poquitito de eso y directamente nos da el valor de P o sea es más fácil nos da el valor de P o sea que si en una base de datos tenemos las edades de un grupo y las edades de otro grupo los pesos de una vaca los pesos de vaca con otra dieta vamos a encontrar si hay diferencias o no directamente con Excel que nos va a dar el valor de P directamente entonces acá tenemos un Excel de una base de datos donde tenemos la edad como un valor que tenemos ahí y acá tenemos dos grupos no les voy a mostrar ahora todo pero tenemos dos grupos tenemos la edad de gente que se enfermó ahí ustedes ven que tiene resultados de la ecografía por hidatidosis eso quiere decir que le hicieron una ecografía en un quiste entonces se estudia un montón de personas y hay personas que tienen un quiste y personas que no tienen el quiste personas enfermas y personas no enfermas esos son los dos grupos entonces la pregunta es si los enfermos tienen la misma edad que los sanos que es una pregunta bastante interesante entonces aplicamos un test de Estudel y lo que me pide Excel cuando yo le pido le señalo que quiero que me estime una prueba T entonces me pide las dos matrices o sea donde están las edades de los sanos que va a ser una matriz las edades de los enfermos la otra matriz y en función de eso entonces me da el valor de P en este caso en este ejemplo el valor de P es 0.00000000014 esto es un número como es este número menor que 0.05 el 5 estaría acá o sea es muchísimo menor que 0.05 lo que hemos hecho es una prueba T acá está esta es la función que elegimos en S prueba T esta es la matriz donde están los números de 1 esta es la matriz donde están los otros números y esto me dice si es pareado o no es pareada que ahora vamos a explicar qué es en definitiva yo tengo dos grupos de edades la de los sanos y de los enfermos hago una prueba T prueba T y me dice esto o sea que aquí en este caso yo estoy rechazando la hipótesis nula digo que la edad de los enfermos es distinta a la edad de los sanos y que por lo tanto los que se enferman de esta enfermedad los que agarran esta enfermedad son de otra edad que los que no se enferman hay diferencias que en este caso es porque la enfermedad parece la incubación muy lenta y tarda muchos años en aparecer entonces los viejos presentan más enfermedad que los sanos en un estudio perdón que los jóvenes en un estudio de esta naturaleza pero en definitiva el resultado es ese el 0.000 lo comparo con el 0.05 digo que este número es menor por lo tanto no rechazo la hipótesis nula hay otra cosa que son las pruebas pareadas valga hay un testigo en pareado y sirva como concepto general porque esto lo vamos a usar mucho en epidemiología los datos pareados quiere decir que cada observación se corresponde con otra observación esto yo puedo en los estudios de campo de factores de riego por ejemplo se aparea por edad y sexo para que lo que yo estoy estudiando los casos enfermos y sanos que estoy estudiando no haya cosas distintas o sea que todos sean de la misma edad del mismo sexo y del mismo barrio para que las diferencias sean solamente por lo que estoy estudiando y no por culpa de la edad o del sexo entonces un ejemplo de esto acá es que se analiza la misma medida en el mismo individuo en dos instancias diferentes o sea estudio 10 valores en una persona valores biológicos y veo si un año después se modificaron los valores entonces bueno hay una fórmula para esto pareado que no la tienen y lo que yo tengo acá entonces son que yo en 10 individuos los medí una vez a lo que llamo variable 1 los medí de vuelta en la variable 2 lo tercero es la diferencia entre los dos y calculo un t de estiven pareado no importa el valor de t los grados de libertad etcétera que esto ya no se usa más y en definitiva el valor de p es 0.38 0.38 que lo que me importa que ustedes miren el 0.38 es un número muy superior a 0.05 entonces por lo tanto acepto la hipótesis nula y digo que no hay diferencia entre la primera medición y la segunda medición que se le hizo a los individuos en el ejemplo anterior entonces el valor de p era menor a 0.05 y en este ejemplo el valor es mayor a 0.05 en uno rechazamos la hipótesis nula y en otro aceptamos la hipótesis nula esto es el t de estiven entonces para datos cuantitativos este es un test y el otro test muy importante que tenemos sobre todo de los más prácticos el t de estiven es una cosa muy rápida ágil que la usamos mucho porque edad sexo pesos etc lo resolvemos con un test de estiven hecho con excel y la otra cuestión que la van a ver mucho en epidemiología es lo que se llama el chi cuadrado que a diferencia del t de t que era para datos cuantitativos el chi cuadrado lo usamos para datos cualitativos y entonces todo lo que tiene que ver con sano enfermo factor de riesgo presente o ausente que es un factor de riesgo fumar o no fumar beber o no beber o estar comer carne de cerdo cruda o no comer carne de cerdo cruda etc son datos cualitativos que lo resolvemos en la mayor parte de las veces o muchas veces o habitualmente con el chi cuadrado que desarrolló el señor amigo de la casa Pearson entonces datos cualitativos esto pregunta examen chi cuadrado datos cualitativos es una prueba no paramétrica y se relacionan dos categorías o de independencia dicho hecho lo va a resultar complicado hay una fórmula todas las cosas tienen fórmula no vamos a hacer hincapié igual que en la de Ted Estuden insisto alguna vez estas cosas se hacían a mano hoy día no se hacen más a mano nadie lo hace a mano y lo que se hace en realidad lo que uno tiene que tener claro cuando uno va a aplicar un chi cuadrado o tiene la necesidad de utilizar una prueba de esta naturaleza para comparar básicamente factores de riesgo entonces esta información que es la típica que se utiliza el ejemplo estadístico más claro de uso en epidemiología es que lo que tenemos es variables dependientes el efecto digamos que es enfermar o no enfermar y la causa que es estar expuesto un factor o no estar expuesto un factor como era fumar estar expuesto un factor no fumar no estar expuesto un factor y en función de eso nos enfermamos o no por lo tanto hay siempre cuatro posibilidades la letra A implica a los expuestos que enfermaron la letra B a los expuestos que no se enfermaron porque nunca se enferman todos la no exposición y enfermarse siempre hay alguno que se enferma y no sabemos por qué y la D que es la no exposición y estar sano igual o sea esto esta tabla tetracórica es una tabla básica ustedes tienen que recordar para qué la tabla tetracórica bueno para poder analizar factores vinculados a la exposición al riesgo o no exposición al riesgo a ser sanos o enfermos y esto es lo más usado y habitual en estadística aplicada a la epidemiología y a la clínica por ejemplo algunas características teóricas el N debe ser mayor a 30 o sea si la muestra es muy muy chiquita tenemos problemas no va a funcionar las frecuencias esperadas en cada una de las cuatro casillas deberían ser iguales o mayores a cinco a veces si no se le agrega un masú se le suma uno hay algunos artificios pero por lo menos la teoría dice que cuando voy a ser un chico cuadrado estas son características y que el muestreo ya vamos a ver un capítulo de muestreo debe ser aleatorio para evitar sesgos y errores en definitiva acá estamos estudiando la relación entre cáncer de pulmón y fumar entonces se hizo un estudio con 150 individuos y ahí lo tenemos volcado los resultados a la tabla tetracórica enfermos que fuman enfermos que no fuman no enfermos que fuman y no enfermos san y esta es la tabla tetracórica ni más ni menos en la cual hemos volcado los datos ¿qué hacemos con esos datos? bueno se puede hacer a mano es bastante sencillo hacerlo a mano en la práctica lo hacemos con un software yo les estoy dando Epidat ¿por qué? porque es un software de la Organización Panamericana de la Salud y de la Junta de Galicia de España que es estúpido o sea es para tontuelo cualquiera lo puede usar es gratuito lo bajan de internet ponen Epidat y lo van a bajar hay dos Epidat uno que es el más viejo que aparece ahí que tiene todas estas cositas y otro que es más nuevo que se asocia y tiene la posibilidad al igual que InfoStat y que otros software más modernos que toman los datos directamente de la base de datos de Excel y lo cargan y hacen los resultados allí pero cuando hicieron este segundo Epidat lo hicieron con las cosas nuevas como análisis multivariado y otras cosas que se hacen también con InfoStat y con muchos otros software pero la parte vieja que se hacía manualmente sobre todo estas tablas tetracóricas no está en el nuevo entonces de acuerdo a lo que vayan a usar están los dos los dos son gratuitos pesan poco y son muy fáciles de manejar en definitiva todo esto lo vamos digamos lo que es el manejo de software de este software lo van a ver más en Epidemiología pero para que tengan una idea el software no presenta la tabla tetracórica justamente las cuatro casillas expuestos no expuestos enfermos y sanos entonces esos números que habíamos visto en una tabla manual los volcamos a esta tabla los escribimos los cuatro números y luego el software tiene un dibujito de una calculadora una vez que pusimos los cuatro números aplicamos la calculadora y nos tira los resultados entonces ¿qué es lo que vemos en los resultados? ¿qué nos interese acá? en primer lugar nos habla de un intervalo de confianza recuerden el tema intervalo de confianza que me habla de un abanico el OR no lo hemos visto no lo vamos a ver ahora es un tema de Epidemiología tiene que ver con cuánto más riesgo hay de enfermar si uno en este caso fuma que no fuma o sea siete veces más medio acá pero esto es tema de otra clase pero lo que me importa que vean por lo menos ahora acá es que este software me tira el chi cuadrado normal y un chi cuadrado corregido de yates y ya que estamos no tira otro mal que es el de Fischer siempre coincide por lo general lo que importa acá que es en lo que estamos viendo con la interpretación de los t de hipótesis yo le decía que me da el resultado de un estadístico no me importa en absoluto el valor estadístico y lo que sí me importa cuál es el valor de P acá me dio 0.0000 quiere decir que hay más ceros y después hay una aparecerá un uno o sea que en este caso entre fumar y no fumar hay está por debajo de 0.05 que es el valor de corte y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula fumar produce cáncer eso es lo que me interesa que entiendan entonces hemos visto un software no un software una prueba un t de studen para datos cuantitativos y un chip cuadrado para datos cualitativos de enfermar y no enfermar que son las dos cosas más habituales en t de hipótesis para usar veremos más adelante si Dios quiere el t de ANOVA que para veterinaria es importante desde un punto de vista práctico son cosas que van a utilizar sobre todo en producción animal y como último concepto para que les quede que yo les dije que esto era enfermar no enfermar pero que podía haber niveles porque puede ser que estemos hablando de menos de 10 cigarrillos o no fumar nivel 2 hasta 10 cigarrillos nivel 3 más de 3 cigarrillos entonces el resultado ya no es exactamente el mismo pero lo que importa es que el valor final de eso va a ser un valor de P mayor o menor a 0.05 entonces si el valor me dio por arriba de 0.05 0.06 por ejemplo se acepta la hipótesis nula y si está por debajo se rechaza en este ejemplo anterior que va a decir porque hay varios niveles quiere decir que cuanto más cigarrillos fumas más fácil es que te agarres cáncer digamos eso sería hay una relación dos y respuesta y eso me lo da un solo valor de 0.05 entonces ahí tenemos el cierre de estas dos pruebas diagnósticas esto se lo puse pues un ejemplo de Río Negro de un trabajo hecho en la línea sur donde se buscó hidatidosis en distintos parajes de la línea que no tiene demasiada importancia pero sí quiero que vean este resultado de acá porque es la forma de expresarlo entonces acá tenemos por ejemplo que estudiamos el lugar de residencia si era Ñorquínco o Ramos Mejía son las dos ciudades que se estudiaron y si vienen acá al fondo hay un valor de P que me dice que hay diferencias estadísticas significativas si es áreas urbanas o rurales 0.003 también me dice que hay diferencias estadísticas significativas entre vivir en el campo o en la ciudad para agarrarse esta enfermedad una escala para los grupos de edad y ahí vemos que puede haber diferencias estadísticas significativas y que no hay diferencias estadísticas significativas en función del sexo porque este está por arriba de 0.05 cercanito pero por arriba o sea en estos estudios del campo donde estudiamos factores de riesgo los definimos con pruebas de chi cuadrado y siempre el límite de significación vinculado al 0.05 acá vemos un 0.130 o sea no hay diferencias significativas de enfermarse para los que tienen 20 o 30 años o sea la interpretación es sencilla y nada más con esto terminamos esta clase y por lo tanto cualquier duda se comunican con el profesor y vamos a detener